Denuncian padres de familia del Jardín de Niños Socorro de Lourdes, Azueta, Marzuca, ubicado en el ejido, la falta de clases continuas para 30 niños de segundo grado Grupo A en este plantel. Esto debido a que no existe personal docente definido para estos pequeños estudiantes. Los jefes de familia alegan que la directora Maribel Capeline Pereira, quien se hacía cargo de los pequeños, ha suspendido clases constantemente durante los dos primeros meses del ciclo escolar debido a sus funciones al frente del kinder y toda esta semana pidió sus 10 económicos, dejando a los niños a la deriva. Por lo que urge que la Secretaría de Educación dé una pronta solución a esta necesidad. Sin embargo, continuaron diciendo los quejosos al acudir con la representación de la CEIC en Playa del Carmen, Ángela Sánchez Gutiérrez, solo han recibido negativas bajo el argumento de que no se cuenta con el presupuesto para la contratación de una nueva educadora, por lo que los estudiantes del kinder Lulú Azueta de la Colonia Jidal continuarán perdiendo clases. Para que se nos resuelva el problema, ¿por qué? Porque es tedioso el que, por ejemplo, tú tengas que trabajar y te digan, ¿sabes qué? Mañana ven por tu hijo a las 10 o pasado mañana no hay clases. En esta semana, por ejemplo, toda esta semana no va a haber clases porque tienen días económicos, entonces retiran a los niños y ¿tú qué haces? Entonces los más afectados en este caso son los niños y no nos dan ninguna solución. Ante esta situación, los padres de familia aseguraron que podrían llegar hasta las últimas consecuencias e incluso realizar un paro de viabilidades en la ciudad, manifestando su queja hasta encontrar una respuesta positiva en beneficio de sus hijos, ya que afirman que no es posible continuar sin clases. Ya son dos meses de escuela y no les vamos a dar ya más tiempo. Si no se resuelve, nosotros vamos a tener que tomar otras medidas más drásticas para que nos hagan caso, como cerrar avenidas, hacer el grupo de padres de ese grupo que está siendo afectado, pues están dispuestos a cerrar avenidas, nos ponemos ahí afuera de ese y hasta que nos den una solución. O nos dan una solución o nos quedamos ahí a ver qué pasa.